y vamos a ver cómo hacer interpolación polinómica y no polinómica aquí en python este programa ya lo tenía hecho sí y qué se hace bueno se pregunta cuántos puntos van a ser este se solicitan los puntos ya se leen del teclado pues se forma una matriz este con base a los puntos que el usuario introdujo y luego aquí esté utilizando el método de cramer se obtienen los los coeficientes y al final se muestra el polinomio resultante vamos a ver cómo funciona primero le vamos a poner aquí python 3 interpolación punto pay entonces ahí nos pregunta cuántos puntos van a hacer vamos a ponerle que son unos tres puntos y vamos a inventarnos por ahí un polinomio vamos a ponerle 0,1 ahí es que me equivoqué ahí pedir puntos estreme es que se me me los pide así dame x sea me lleva a mí mi culpa cuántos puntos van a ser tres dame x 0 vamos a ponerle 0 dame y 0 1 a mi x1 digo que son los que sí que vale 1 que uno vamos a ponerle que valen menos 2 y luego x2 vamos a ponerle que este vamos a 2 y vamos a decir que vale y 2 que vale 0 no entonces ahí nos va a formar un polinomio con eso entonces no sé que el polinomio resultante es 1 menos 5.5 x más 2.5 x al cuadrado simple simple entonces como como trabaja pues aquí la función pedir puntos crea una matriz aquí si te fijas está utilizando una librería que se llama mat o sea no mat sino mat entonces aquí con esta librería de matrices pues crea una matriz de n por 2 para leer los puntos de la muestra aquí lee el valor de x lo guarda en la columna 0 y el valor de y lo guarda en la columna 1 y una vez que leyó todos los puntos los devuelve luego aquí es como se forma la matriz como aquí es una es este polinomio lo que está formando todo lo que se hace es que la primera columna pues es corresponde al término independiente la segunda columna pues es x elevado a la 1 la tercera columna es x elevado al cuadrado y así sucesivamente para todo un polinomio y al final pues aquí se muestra se guarda en la última columna el valor de la y sí luego pues esto pasa por cramer y se obtiene un polinomio resultante y el polinomio resultante pues aquí se muestra el término independiente y luego se muestran las diferentes potencias de x hasta llegar a poner aquí al final una y ya está porque utilice sudo write para que me lo pusiera así así en horizontal y no en vertical bueno ya vimos cómo funciona vamos a modificar un poco este programa si no le vamos a preguntar al usuario cuántos puntos cuántos puntos van a hacer vamos nosotros directamente vamos a este decir que n sea igual a tres vamos a pedir tres puntos y aquí vamos aquí con un con un print vamos a decir qué tipo de polinomio vamos a armar se me ocurre que podemos armar vamos a ponerle a 0 x más a a 1 coseno de x también más aquí vamos a ponerle a 2 e elevado a la x igual a y entonces aquí fíjate que me acabo de inventar que quiero interpolar algo que tenga esta forma y vamos a ver cómo hacerle no entonces aquí pedimos los puntos formamos la matriz lo vamos lo metemos a cramer y aquí mostramos el polinomio sin cambios la único cambio que es que se va a hacer aquí es la manera en la que se en la que se va a este en la que se va formando la matriz que vamos a hacer aquí déjenme me traigo esto para acá porque no sé se me olvida se me olvida que que es lo que estamos formando entonces vamos a poner aquí comentario pegar entonces bueno a 0 multiplica a x entonces que tengo que poner aquí yo pues que aquí tengo que decir que esto pues va a multiplicar a x no entonces va a ser en la fila y columna 0 y ahí ya tengo el valor de x ahora a 1 multiplica a coseno de x entonces que voy a hacer aquí pues aquí vamos a decirle que sea mat coseno de la respectiva x esto lo va a hacer para cada fila y acuérdate que cada fila corresponde a una pareja x y luego aquí sería 2e elevado a la x entonces vamos pues ah y aquí sería la siguiente fila que sería la siguiente columna perdón que sería la 1 y ahora vámonos a la columna número 2 si que sería aquí sería x porque es e elevado a la x ¿verdad? e elevado a la x ok entonces aquí ya para cada fila ya formé el ya formé cada fila de acuerdo al polinomio que quiero interpolar y será o no será nomás lo que sí voy a hacer aquí voy a cambiar aquí la manera en la que se muestra esto ¿sí? porque aquí sería más x y luego esto no sería con un ciclo sino que sería directo entonces aquí sería más y aquí sería el siguiente el siguiente término pero el siguiente término va a multiplicar a coseno de x así que vamos a ponerle aquí que es coseno de x digo esto para que se vea ¿no? para que se vea decente eso entonces el siguiente pues sería lo voy a separar con espacios para que se vea más limpio aquí sería entonces e elevado a la x ¿verdad? así que vamos a ponerle aquí e burrito elevado a la x y eso pues va a ser igual a y aquí vamos a mostrar la segunda casilla del polinomio entonces mostramos el término a cero a uno y a dos ¿no? ahí está vamos a ver cómo funcionaba vamos a probarlo aquí sería interpolación dame los puntos de la muestra vamos a ponerle ahí me está pidiendo tres puntos entonces vamos a ponerle a ver ¿qué será? uno, uno y luego dos, cuatro y y tres, tres a ver qué pasaba a ver qué nos interpola entonces nos dice que el polinomio resultante es 3.12x menos 1.87 coseno de x menos 0.49 a la x vamos a comprobar si el resultado es correcto ¿sale? yo aquí ya lo tengo también en esta hoja de Excel que dejé por aquí de Excel no de de sí hoja de cálculo entonces los puntos serían uno, uno dos, cuatro tres, tres entonces uno, uno a ver dos, cuatro y tres, tres ¿qué polinomio estoy encontrando? a a 0x vamos a poner aquí para que a 0x más a 1 coseno de x y aquí sería 2 e elevado a la x para que no se nos olvide entonces ¿qué pasa? pues vamos a llenar la matriz de acuerdo a aquí sería esta es igual a x esta sería igual a coseno de x y esta sería igual a esta la tengo que corregir esta sería igual a e elevado a la x esto para resolverlo aquí en en hoja de cálculo y vamos a copiar todo esto este lo voy a borrar está ya entonces aquí me da 3.12 menos 1.87 menos 409 vamos a probar esos esos coeficientes aquí sería a 1x más a coseno aquí sería exp vamos a probar esos coeficientes y pues aquí vemos que la interpolación se dio correctamente o sea pasó exactamente por los mismos puntos originales y pues aquí ya tenemos este que nuestro programa está interpolando correctamente ¿sale? y así de sencillo es hacer una interpolación también con Python sobre esta librería Mat aquí la tengo aquí vienen las rutinas para crear una matriz de cualquier tamaño para mostrarla aquí viene la rutina para para resolver una matriz utilizando Cramer ¿sí? este aquí pues se llena la auxiliar el determinante también para calcular determinantes obviamente y ya pues eso es todo voy a dejar el código la liga para descargar esta librería en la descripción de este video por si te sirve algo y pues creo que eso es todo espero que haya sido de utilidad pero antes de irme vamos a darle una repasada otra vez al código pedir puntos cómo se forma la matriz mostrar polinomio y y ya muy bien ahora sí nos despedimos y hasta pronto